Dada la situación, la celebración de este pleno, el acuerdo por artículo 74, que dada la imposibilidad de continuar las condiciones normales, se levanta de finción. Que se peche o pleno así de repente, porque as trabajadoras estamos aquí reivindicando o noso dereito de que se nos atenda, é bastante importante. Queda demostrado que ante a petición por escrito que se defiso por parte do Comité de Empresa ao Goberno Municipal o pasado luz para intervirose, no se nos deu ninguna explicación de por qué non poderíamos intervirose no pleno. O contrario, eu creo que se nos pusieron trabas para que a opinión pública non se decate do que está acontecendo. Sabemos que levamos 13 días en folga, 13 días sin que o Concello move a ficha. E o único que está facendo o Concello é pecharse en unha cuestión. Que quere que todas as traballadoras de limpeza dos colegios públicos teñan como máximo 4 horas de xornada e que entren a traballar de 6 a 10 da noite. Eso que se nos explicou outro día na última sustancia que tivemos a 4 bandas donde tamén participou en este fin de traballo e en donde se nos comunica que a opción que ten o Goberno Municipal do PSOE é que quere aplicar a reforma laboral, quere seguir cos contratos de 10 horas, quere facer contratos indefinidos de esos contratos de 2 horas e ademais quere e pretende que todas as personas, compañeras que se vayan subilando, o resto que queden na plantilla non teñan opción a ter 5 ó 6 horas, senón, que teñan 4 horas. Queremos intervir, queremos intervir, queremos intervir xox públicos, solución! Con es xox públicos, solución! E a última vez que pido silencio, coleses públicos, solución! Con es xox públicos, solución! Con es xox públicos, solución! Cuando se le preguntó, que esto nos pareció una locura, es decir, es imposible que estén 12 mujeres trabajando en un colegio, porque si se reducen los tiempos de trabajo, se pelearían unas con otras para poder hacer a su labor, a su limpieza, nos dicen que es un problema de paro, y les entienden que es preferible que estén 4 mujeres en un colegio trabajando 10 horas, a que trabajen 2, 20 horas. Cuando yo decimos e insistimos que tenemos un problema serio con la cotización, con la subilación, porque compañeras con 20 horas terían que estar trabajando 25 años para poder ter cotizados 15, se nos dice que pueden trabajar en otros centros, ya que son trabajadoras a tempo parcial. O que si es cierto, que entendemos, por lo menos, o comité de empresa y as trabajadoras que levamos 13 días facendo folga, entendemos que esta situación, a única responsabilidad que tenga el Consello de Vigo, en este caso el grupo do PSOE, ¡Queremos intervención! ¡Queremos intervención! ¡No, no, no! ¡No na censura! ¡No, no, no! ¡No na censura! y ellos tienen la solución a sus manos que es única y exclusivamente que lleven permiso a las trabajadoras para poder entrar antes de las seis para tener las horas de las personas subiladas no queremos que las personas que se subilen se pierden las horas queremos que esas horas continúan queremos que esos puestos de trabajo se mantengan y no estamos a favor de que se fagan contratos a 10 horas que no tienen prestación de desempleo y este es un colegio de la actividad fundamental porque ellos solamente trabajan en el periodo electivo trabajan do mes de suño ao mes de setembro y no mes de suño y agosto teñen prestación por desempleo nos atopamos que estas compañeras de 10 horas no poderán nunca ter prestación de desempleo por lo tanto están en desigualdad de condicións que o resto das compañeras y a discriminación chega muito máis alá cando detectamos 4 contratos de trabajo feitos a 4 homens cristaleiros a 35 horas no se lle da oportunidad a las compañeras de tener unha xonada digna de tener un aumento cando teñen cursos de formación cando teñen cursos de acristalamento que están feitos no solo por la empresa sino por la central sindical y poderían optar a tener esos cargos de cristaleros en este momento non o atreguen por una xonada digna 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 por una xonada digna